porque hoy vamos a conocer a una mujer magnífica. Tengo muy buenas referencias de ella, pero claro, yo no la conocía en persona. Ella se llama Asami Ikeda, esta japonesa que baila flamenco que quita el sentido. Asami, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, gracias por venir. Gracias por invitarme. Vamos a ver, yo te digo que te hemos conocido en redes sociales. Tú sabes, Asami, eres consciente que aquí a los españoles, que tú sabes que el flamenco es nativo de España, cada vez que vemos a una persona que no es española, que baila flamenco, lo primero que decimos. Que estás engañando, ¿no? Que estás engañando. Esto del flamenco. Sin embargo, tú eres una grandísima bailadora de flamenco. ¿Cuánto tiempo llevas tú bailando? Cuéntame. Bailando 15 años, 16, o lo mejor. ¿Sí? Sí. ¿Tú eres japonesa? Sí. ¿Dónde aprendiste a bailar flamenco? En Sevilla. ¿Cómo fue el ir a Sevilla a aprender a bailar flamenco? Es una cosa muy diferente, una cosa para poder dejar todo, que lo que tenía en Japón. Sí. Y fui porque yo quería bailar y bailar, bailar, bailar. ¿Tú desde muy pequeña conocías de esto del flamenco? ¿Cuándo lo conociste? Cuando tenía 22, 23 universidad, que quería hacer algo que podría... Y te enamoraste. Sí. Te enamoraste. Pero, ¿cuál era tu profesión en Japón? ¿A qué te dedicabas? Marketing y financier. Que no tiene nada que ver. Nada. Nada con el flamenco. Con lo cual, tú eres una mujer valiente, porque dejaste todo y dijiste, no, no, yo me voy a España y voy a aprender a bailar flamenco. Sí. Fue un cambio radical. Sí. ¿Qué te dijo la familia? Estás loca. Sí. Estás loca, pero ¿cómo te vas ahí a bailar flamenco, una japonesa? Sin embargo, llevas ya 15 años trabajando, preparándote. Sí. Sí, sí, sí. Y llevas en España... 12 años. 12 años. Bueno, te ha ido muy bien, muy bien. De hecho, eres una gran bailadora y te estás ganando la vida con esto. Sí. Que vivo con eso, sí, sí. Que ya tiene mucho mérito. Tiene mucho mérito. ¿Has tenido que vivir alguna vez esa barrera, decir, de la gente, diga, ¿cómo es posible? Esta mujer no puede bailar flamenco. Esto es imposible. ¿Te ha pasado alguna vez? Sí, muchas veces, muchos años. Y, inclusive, esto es la semana pasada, también me pasó, porque es que ella no es española. Entonces, que no merece la pena para ir a verla. Claro, diciendo, no, no, es que esta mujer no puede bailar, pero no se la pierdan, no se la pierdan. Llevas en Marbella aproximadamente... Dos años. Dos años. ¿Dónde te podemos ver bailar? En el centro de Marbella, calle Camino José Cela. Sí, Camino José Cela. Yo tengo mi lugar en Flamenco Marbella. Pueden ver en Google. Sí. ¿Y qué tal? Ay, muy bien, que estoy bailando todos los sábados y viene mucha gente y... ¿Estás contenta? Sí. Bueno, abriéndote camino. No es fácil, porque a mí ya no solamente que no seas española, que hay mucha gente que tiene muchos prejuicios, que eso es un poquito horroroso, por no hablar de racismo y todo ese tipo de cosas que a nosotros no nos interesa en absoluto, porque aquí lo que queremos es potenciar que eres una grandísima bailadora, bailas muy bien y además a ti no te viene de sangre, como dicen aquí. Sí, te viene de pasión. Sí. ¿Qué es lo que más te gusta del flamenco? Que puede ser como quieras, que puede ser como eres. Entonces no tienen que estar como, por ejemplo en Japón, que tienen que estar como aquí metido. Sí. Que todo el mundo igual. Un poquito más encajonada, ¿no? Sí, sí, sí. Y dentro de los palos del flamenco, bulerías, alegrías, fandangos, ¿qué es lo que te gusta más bailar? A mí me gusta mucho Solea. La Solea, bueno, eso ya es fondo, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es un palo bastante complicado, ¿no? Sí, sí. Me encanta. ¿Ensayas todos los días? ¿Trabajas, sigues trabajando? Sí, 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 por supuesto, porque si no pierdes. ¿Sigues estudiando flamenco? Claro, estaba en Sevilla con mi maestro Trombo. Sí. Sí, sí. Y ahora tienes un cuadro flamenco, porque veo que te acompañan también músicos. Sí. ¿Quiénes te acompañan? ¿Quiénes te acompañan? ¿Quiénes te acompañan? Sí. Eh, guitarista y cantador y... Pero, ¿están habitualmente contigo o vas un poco cambiando? Bueno, depende de dónde voy, porque ya estoy, por ejemplo, en el teatro, entonces ya necesito más gente. Claro. En Flamenco Marbella más, como tradicional creo que estoy haciendo. Sí. Más de como en casa, ¿no? Te digo esto a Samy, porque igual en casa alguien te está viendo, tú sabes que ahora empieza la temporada de las fiestas privadas y hay mucha gente que les encanta el flamenco y quieren contratar flamencos para fiesta privada. Con lo cual entiendo que tú tienes el formato pequeño, tú sola, o si quieren tres guitarristas y... Claro, sí, sí. Eso ya es cuestión de lo que quiera cada uno, ¿no? Sí, adoptamos siempre. Claro. Que quien quiere, de bailadores, bailaoras, cuántas personas, y sí. O sea, que tienes ahí, puede ser importante. Bueno, has venido con una gran amiga, que además ella conoce muchísima gente aquí en Marbella, es una gran bailaora, es una grandísima... Me gusta su pasión. Es su pasión. Es que, claro, porque no solamente es aprender a bailar y ya está, sino es que tú lo vives con... Vamos, eres flamenca, eres gitana totalmente, te lo han dicho, ¿no? Sí. Sí. ¿Tienes dos niños? Sí. ¿Dos hijos? Sí. ¡Madre mía! ¿Qué edades tienen? De la niña que tiene cinco. ¿Cinco? Y de otro que va a cumplir 11 en septiembre. ¿Y son flamencos también? No tanto. No. No tanto, no tanto. Bueno, a ti eres una mujer muy trabajadora, llevas dos años en Marbella y tu intención es quedarte aquí y que te salga mucho, mucho trabajo. Sí, muchas gracias. En Camilo José Cela, ¿cómo se llama el sitio exactamente? Realmente estoy haciendo en la clave. Ah, en la clave. Sí. Vale, la discoteca, la clave. Perfecto. Sí. ¿Cómo te buscan? Imagínate que alguien en casa que está diciendo, yo quiero conocerla, quiero contratarla. ¿Cómo te buscamos? ¿Estás en redes sociales? Sí, redes sociales, en el social de Instagram, asami.flamencomarbella o Google. ¿En Google también? Flamencomarbella. Flamencomarbella. Muy fácil. Y si nos llaman aquí Televisión Marbella, que tenemos el contacto, que es una mujer magnífica. Bueno, estamos ya en la recta final. Claro que Asami no va por la calle así vestida. Aunque sea muy flamenca, pero no. Me gustaría. No estaría mal. Oye, hay mucha gente que piensa que los españoles vamos por la calle vestidos de flamenco. Pero bueno, los topicazos de toda la vida. Asami, nos vas a bailar un poquito para despedir, para cerrar el programa. Sí. ¿Qué nos va a bailar? Alegrías. Sí, señor. Unas alegrías. Eso es precioso. ¿Quieres dedicárselo a alguien? Hacer una dedicatoria. ¿Quién te gustaría? A mis hijos. ¡Olé! Eso es amor, eso es amor. Pues Asami, te dejamos que te levantes, cariño mío, te ofrecemos ese pequeño escenario y nada, que te vamos a seguir la pista. Ya esperemos que verte en vivo y en directo en muchos sitios aquí en Marbella. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Te puedes levantar. Vas allá para el escenario. A ver dónde estoy yo aquí, ¿no, compañeros? Bueno, pues a ustedes decirles, esta mujer magnífica que baila estupendamente bien, Asami Ikeda. Ella es japonesa flamenca. Baila de maravilla. Y para despedir hoy nos vamos a quedar con unas alegrías. Lo que a mí me gusta, la alegría de vivir. Y a ustedes mañana les espero aquí a las cinco de la tarde. Asami, todo tuyo el escenario. Y en cada amanecer y perderán sufrido. Que nada puedo pedir sin vivir en lo que pido. Que nada puedo pedir sin vivir en otro camino. Que nada puedo pedir sin vivir en uno. Que nada puedo pedir sin vivir, en otro camino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!